Hola, soy el Dr. Yuri Martínez Rojas de la Clínica Dental Prodent. Muchos pacientes vienen a nuestra consulta y nos preguntan si se pueden colocar implantes y coronas a la vez en una sola sesión. Y la respuesta es sí. Hoy día vamos a hablar de implantes y coronas inmediatas. ¿Qué significa el uso de implantes inmediatos con coronas inmediatas? En principio, quiero explicar en forma detallada las situaciones en que se pueden presentar y exigen el uso de los implantes inmediatos con coronas inmediatas. ¿Qué significa esto? Muchas veces un paciente puede sufrir un problema de una fractura de un diente anterior o un tratamiento antiguo, diente con endodoncia que le pusieron su espigo y su corona. Por alguna razón, un golpe fuerte, una mordida o se va debilitando por el tiempo o por la caries y esa raíz se puede fracturar. En esos casos no nos queda otra cosa que retirar el diente. Entonces, mis pacientes me preguntan y válidamente es su preocupación de no querer quedarse sin diente en ningún momento. Aquí viene la posibilidad del uso de lo que se llama implante inmediato y corona inmediata. ¿Qué significa ello? En aquellos pacientes que perdieron sus dientes, como repito, por algún accidente, se retira el diente en ese momento, de hecho, previa evaluación radiográfica y tomográfica y todos los demás exámenes de salud general que el paciente requiere, se retira el diente, se coloca en ese mismo momento un implante y luego se confecciona y se coloca una corona sobre ese implante. El paciente en ningún momento va a estar con un diente ausente. Muchas veces son personas, por diversas razones, estéticamente no pueden estar en ningún momento sin un solo diente que esté ausente. Entonces, hay ciertos parámetros, ciertas reglas que hay que respetar, pero en la mayoría de los casos, cuando las condiciones sean adecuadas, se pueden realizar estos tratamientos. Aquí tenemos el caso de una paciente que era portadora de una prótesis removible, una plaquita, pero cada vez que ella comía o sonreía no tenía la seguridad en su actividad diaria, tanto social como laboral. Entonces, viene la consulta y ella me pregunta, Doctor, yo no quiero estar sin dientes en ningún momento. Si usted me va a colocar implante, quiero que me ponga mi diente en el mismo acto. Entonces, evaluamos radiográfica y tomográficamente la situación de ella y vimos que sí tenía la altura y el grosor adecuado. A partir de esas medidas que analizamos, nosotros decidimos que sí era viable poder realizar el tratamiento que ella nos estaba solicitando. Entonces, aquí podemos ver cuando le retiramos la prótesis, esa plaquita que ella utilizaba, cómo queda. Entonces, es imposible para ella estar en esta condición por más que le pongamos el implante. Y así se ve a la evaluación clínica y luego procedimos a colocarle su implante dentario. Una vez colocado el implante, en ese mismo acto procedimos a colocar un provisional. Este provisional, previamente, en base a todos los parámetros de estética, es decir, forma y color de acuerdo a sus demás dientes, se confecciona en el laboratorio. Y una vez puesto el implante, en ese momento se hace la adaptación y se atornilla hacia el implante que hemos colocado. Entonces, con esto, el paciente se va con una tranquilidad. Solo hay que tener ciertos cuidados de que no puede masticar alimentos duros. Es decir, todavía no le puede dar uso funcional como si fuera cualquier otro diente normal. ¿Por qué? Porque el implante todavía tiene que cumplir el proceso de ocio integración que puede llevar de tres a cuatro meses, aunque con los implantes actuales que se tienen en el mercado, hasta en 30 días ya se le puede colocar su corona definitiva. Entonces, en esta primera etapa lo que estamos satisfaciendo específicamente son sus necesidades estéticas. Se le coloca la corona, pero sin que haya un contacto directo con los dientes inferiores, en este caso. Con este tratamiento, el paciente se retira y regresa a los 30 días y ya la encía también debe haber cicatrizado adecuadamente y está en condiciones para poder colocar una corona definitiva con la cual ya va a poder recuperar su capacidad masticatoria. El tiempo que demora la colocación del implante y su provisional puede llevar de 30 a 40 minutos. Actualmente con los procedimientos de cirugía guiados o planificación por computadora y con una guía quirúrgica podemos agilizar y simplificar el proceso quirúrgico. Y luego, una vez puesto el implante, lo que nos puede demorar un poco más es la colocación y la adaptación del provisional cumpliendo todos los parámetros estéticos. Recuerden que para realizar ustedes cualquier tratamiento de implantología, procuren siempre visitar a un especialista en implantes. Es decir, un implantólogo debidamente certificado y con experiencia. Si ustedes tienen alguna duda o interrogante, no duden en comunicarse con nuestros números que aparecen en la parte inferior que gustosamente estaremos dispuestos a brindarles la atención o absorberles cualquier duda o consulta que tengan. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinario de distintas especialidades para brindarles el mejor servicio. Muchas gracias.